Este fin de semana se podrían estar registrando lluvias en diversas zonas del país debido a la llegada de la onda tropical número 6 la madrugada de este sábado, indicó el agrometeorólogo del Centro Humboldt, Agustín Moreira. Estará acercándose a las costas de Honduras y Nicaragua y entonces para el día sábado, domingo y lunes tenemos posibilidades de lluvia que puede estar afectando el Caribe nicaragüense, la zona central de Nicaragua y la zona del Pacífico, pero hay que tener mucho cuidado con las zonas del Caribe nicaragüense, el principal Bilgui debe tener mucho cuidado que tendrá muchas lluvias con tormentas eléctricas que podrán alguna afectación. La onda tropical número 3 se sigue desplazando sobre el Pacífico Oeste, la número 4 se mantiene cerca de una zona de inestabilidad que tiene un 20% de posible desarrollo ciclónico en los próximos cinco días. De igual forma, señaló que para este jueves podrían caer algunas precipitaciones en distintas zonas del territorio. Para ya las 10 de la noche siempre se mantiene alguna lluvia, lluvia ligera entre la zona de Choluteca y la zona de Villanueva y siempre en la zona de Bluefield hacia San Juan del Sur, pero hoy Bilgui va a tener un día bastante despejado como también parte del día de mañana que va a estar un poco despejado en esa zona. Para la medianoche pues mantenemos este comportamiento totalmente despejado, la mayoría del territorio nacional donde tendremos pues condiciones un poco menos afectadas de posible lluvia. La onda tropical número 5 ya se está alejando del país, pero aún está generando algunas nubosidades con lloviznas. Melisa Ahilera, CDNN23.